Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? Que puedas tener un buen despertar y junto conmigo gozar de las bendiciones de nuestro Dios. Para esta mañana, nuestro devocional nos trae como título ¿Qué tipo de influencer eres? El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 5 versos 14 al 16 que nos dice Cristiano Ronaldo y Leonel Messi poseen las cuentas de Instagram con más seguidores. Ejercen tanta influencia que pueden hacer ganar o perder millones de dólares a cualquier empresa con una simple mención. Lo mismo ocurre con MrBeast y Luisito Comunica en YouTube o con Kavi Lame en TikTok. A este tipo de personas las solemos llamar influencers. ¿Pero qué es un influencer? En su significado más simple, es toda persona que ejerce influencia sobre otros. No necesitas tener miles o millones de seguidores. Si influyes en tus amigos, en tu familia o en las personas con las que te relacionas, tú también eres un influencer. Cada vez que fomentas cierta conducta de los demás o das un consejo, estás ejerciendo influencia. De hecho, querramos o no, todos ejercemos influencia, pero también todos somos influenciados por los demás. El empresario y actor estadounidense Rim Rowe solía afirmar que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Procura escoger bien ese círculo íntimo. Tal vez no tengas tantos seguidores como Cristiano, MrBeast o Kavi Lame, pero seguramente tienes personas para quienes tu opinión es muy valiosa. ¿Alguna vez has pensado qué tipo de influencia ejerces en los demás? Pedro acostumbraba a comer con los cristianos que no eran judíos, pero luego, por miedo a los judíos más radicales, dejó de hacerlo. Esa conducta influenció sobre Bernabé y los demás cristianos judíos que llegaron a hacer lo mismo. Cuando Pablo se enteró de lo que sucedía, le llamó fuertemente la atención. Un líder tan influente como Pedro debía hacer lo correcto en ese sentido. Nuestro texto de hoy nos llama a seguir el ejemplo de Jesús y ejercer siempre una influencia positiva en los demás. Procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Y tú? ¿Qué tipo de influencer eres? Espero que seas de los que invitan con gozo al mayor influencer de todos los tiempos, al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Que Dios te bendiga querido amigo hoy, y que nosotros podamos influenciar en la vida de otros de una manera positiva. Te mando un abrazo a la distancia y miles de bendiciones. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!